Hermanos queridos, en este primero de julio, sábado, día mariano, le entregamos a la Santísima Virgen María este nuevo mes. Confiados en él, vamos a rezar el Santo Rosario a las seis y media. A los que le ven este video bien temprano, a las seis y media estaremos en directo rezando el Santo Rosario y ofreciendo la Eucaristía por cada uno de ustedes, sus necesidades e intenciones. Pero todo el día vamos a estar en continua sintonía para pedirle a la Santísima Virgen María La Reina de Colombia, en este mes se celebra la fiesta de la Virgen de Chiquinquirá, de Nuestra Señora del Carmen que nos acompañe en este nuevo mes, en este segundo semestre que iniciamos que haya bendición, prosperidad, que haya paz para cada uno de ustedes y sus familias. Y esta palabra que sea profética para este mes de julio, Mateo 8, 5, 17 El centurión romano que va y le pide a Jesús que le ayude, que le dé salud a su criado enfermo y ese centurión que no creía en nada, tengo un criado, pero puedes tú sanarlo y Jesús con gusto va, va, dice con mucho gusto voy a curarlo y le dice el centurión esto, quédate con esta palabra No, 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 no soy digno que entres en mi casa una palabra tuya, una palabra tuya y mi criado que hará sano pues con ese sentimiento empecemos este nuevo mes, Señor todo lo que voy a vivir en este nuevo mes una palabra tuya bastará para sanarme, bastará para que mi familia funcione una palabra tuya en mi corazón dará alegría, gozo, paz a nuestro país a nuestra familia, a nuestra vida en este nuevo mes Te bendigo, bendigo a tu familia bendigo a todos tus seres queridos en este nuevo mes que empezamos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Que esta bendición también sea para todos los que reenvíes este video Recuerda que tu ayuda es fundamental para sacar adelante esta obra de evangelización Si ahora mismo quieres dar un aporte a Cristovisión lo puedes hacer a través de Neki o David Plata a ese número que aparece en pantalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!